La palabra al diputado Rossi por haber sido aludido. Vine, voy a decir dos cosas, o tres, muy simple. Primero, no tengo nada que ver. Segundo, el diputado sabe que no tengo nada que ver. O sea que lo que dijo es infundado. Cuando uno viene acá a acusar a otro colega infundadamente, es un chanta, lo digo claramente. Mala persona, sin ningún tipo de fundamento, viene a acusarme a mí. Tercer lugar, si tiene alguna crítica sobre el funcionamiento de autobuses Santa Fe, que se dirija al intendente de la ciudad de Neuquén, que es radical, que es de Cambiemos, que es de ustedes. Nada más, señor presidente. Gracias, señor diputado.